Ya está, ya está. Yo ya sabía que cubieras pintadas música. ¡Tú estás, idiota! ¡En agrofinaciones, eso nunca sale! ¡Ahí ya se vola! Esto lo puede ser, esto lo que lo avance Tiene que ir a hacer, a alguien por delante Su destaque el tronco, su destaque eléctrico Hay que avanzar, su deriva Se abandonó la bronca, su destaque el suelo Ahora está contento, ¡vuelto! ¡Vuelto! ¡Vuelto!